Música Lorey Velasque de 9 años es una niña que hoy cumplió su sueño de ser policía por un día. Siempre he soñado ser policía y de seguir, de estudiar, seguir adelante, ser alguien en la vida porque ella dice que su sueño es ser una policía más adelante, entonces yo quiero cumplir su sueño que ella estudie, que se le hacen sus sueños, que termine su bachillerato, su primaria, todo lo que ella quiera hacer, quiero realizarle sus sueños porque ellos son niños que los sueños de ellos hay que hacérselos cumplir y yo no tengo esa capacidad para hacerlo. ¿De dónde nace esta idea de ella, de querer ser policía? Pues yo tengo una amiga que trabaja aquí en la policía, sueño de ella verla vestida de policía, le encantan los uniformes de policía y cada vez que ella los ve, los saluda, los llama, siempre le sonríe a los policías, no sé, ese es algo que ella lo lleva, que le gusta y pensé que no se le iba a realizar su sueño ser policía por un día y mira, gracias a Dios y a la Policía Nacional que le cumplieron sus sueños. ¿Ella sufre de una enfermedad que, digamos, le dificulta este proceso de querer ella ser policía? Sí, sí, ella tiene la condición de ella de miel o merengocera asociado con gerocefalia, de dificultad porque ella tiene disproacidad de columna y de cuerpo hacia abajo no le funcionan sus piernas, pero de hacia arriba todo es normal, una niña normal. ¿Cuáles son, digamos, los síntomas de esta enfermedad? Pues es una enfermedad que yo, hasta yo misma la desconocía, la conocí después que ella nació. Es una espina bífida, le afecta todo lo que se trata de columna y eso. Y ahí estamos con ella, luchando con ella, haciéndole estudios y varios estudios, ella lleva siete cirugías. ¿A qué edad se le detectó esta enfermedad a ella y qué edad tiene ella hoy en día? Ella se, bueno, a mí me la detectaron cuando tenía seis meses de embarazo, cuando tenía seis meses de embarazo y comí y después que nació ella le hicieron la primera cirugía que le retiraron la miel o merengocera, después comenzó el proceso de la hidrocefalia que tiene una válvula en la cabeza y de ahí para acá ha sido así, tratamiento, tratamiento y terapias. Ella no se encuentra estudiando, ella ingresó a un colegio pago, duró prácticamente años, un año, pero prácticamente no terminó el año. La retiré porque ella su condición no, o sea, fue cuando la pandemia, entonces el problema de ella no podía, porque ella tiene la defensa muy baja, entonces a mí me daba miedo que esa enfermedad le diera, porque yo sé que ahí se le acababa su vida, entonces ya no la retiramos del colegio. ¿Hasta qué grado hizo ella? Ella comenzó lo primero, transición, de ahí no ha pensado una puerta de un colegio. ¡Suscríbete al canal!